Fue desde muy temprano cuando me citaron a trabajar, y a pesar de mi gran entusiasmo, mi primer obstáculo fue mi vestimenta. Por ello, me mandaron a cambiar. Y ahora, por un día, voy a ser uno de ellos, voy a entregar esos paquetes tan esperados por tanta gente, así es que espero verlo o en su casa o en su oficina con ese esperado paquete. Es una labor que inicia desde muy temprano en la madrugada, cuando la mayoría descansa. Son paquetes pequeños o paquetes muy grandes y pesados. Pero para poder con esos paquetes me tuvieron que dar una instrucción en seguridad. El peso máximo son 150 libras. Tiene que ponerse cerca de la caja, dentro de su fuerza más power zone. Establece una distancia más larga. Después de una junta y una breve sesión de ciramientos, los repartidores estamos listos para llegar hasta usted y entregarle su paquete. Una labor que parece fácil de realizar, pero créame, cada entrega tiene su reto. ¿Lejas a la una puerta? ¿Ya nada más así? Así, tócale el timbre, no, en ese no. Fíjate que en algunos casos es que no, déjalo, pero no le toques el timbre. No le gusta que le molesten. Es particular. ¡Hola! Gracias. Gracias. ¿Estás listo? Ya. Después de unas dos horas de entregar los paquetes más urgentes, empezamos la entrega del resto de nuestra carga. ¡Ups! ¡Espera, espera, espera! Necesito ir al baño urgente. No, hombre, no, todavía no, tenemos que trabajar, les falta mucho trabajo. Ok, ¿cuál es el próximo? Sin importar nada, ni siquiera el clima que justo hoy nos tocó. Con la lluvia tienes que no solo protegerte a ti, pero los paquetes, el tráfico se aumenta, más peligroso, te puedes caer. Ya terminamos. No, chiquilla, estamos empezando. No. ¿De veras? No. ¿Estás lista? ¡Vámonos! Pero el tiempo seguía corriendo y mi entrenamiento también. Al terminar la jornada, lo único que importa es que cada paquete haya llegado a su destino. Le da una satisfacción a uno que le has hecho el día a alguien, porque quién sabe qué están esperando. Puede ser un anillo de compromiso, un documento especial. Los de este día fueron retos manejables. See you tomorrow. Nada que afortunadamente tuviéramos que lamentar. ¿Alguna vez se han robado un paquete? También han tratado, sí. Cuéntame eso. Bueno, han tratado de abrir las puertas y quitar los paquetes. Uno tiene que asegurar que las puertas siempre estén cerradas. Para todos ellos son jornadas que corren muy deprisa y que dejan tiempo para muy poco. Quiero que le digas al público, ¿por qué no me dejabas ir al baño hace rato que tanta agencia tenía? Bueno, primero no se lo mereció, tenía que darle más trabajo, más tiempo y no tuvieses chances. Así es. Yo quería que vieras primero cómo se hace el trabajo y que a veces tienes que poner las cosas a un lado. Si es ir al baño, si es comer, primero es cumplir con las diligencias. No, jefe. Sí, jefe. Y fue así, con gran esfuerzo y compromiso, como concluyó nuestra labor este día en que me vi en los zapatos de un entregador de paquetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!